¿Qué es el proceso de paz? ¿Qué es el proceso de paz? El proceso de paz se seleccionó fue la producción de madera en Colombia y habíamos ya pasado por un primer esfuerzo en la identificación de zonas aptas para esas especies forestales que reciben apoyo a través del certificado de incentivo forestal. Cuando vimos que el problema no era solamente tener claro el mapa y la información o los recursos necesarios para promover las industrias forestales y que no era solamente un problema de los recursos del certificado de incentivo forestal, decidimos con el Ministerio de Agricultura y el DNP dedicar un proyecto exclusivo para la formulación de una política forestal que incentivara las plantaciones forestales con fines maderables. Es así como luego de tres años se publica por primera vez esta política maderera para Colombia que propone superar las 500 mil hectáreas de plantaciones forestales y llevarlas a más de un millón 100 mil hectáreas, con lo cual no solamente seríamos autosuficientes, no solo podríamos proveer esa demanda interna de madera, sino que podríamos comenzar a exportar madera a países que tanto lo demandan. El gobierno y el Ministerio de Agricultura deciden que avancemos en la formulación de más planes de ordenamiento productivo y es así como hemos ya entregado la política y los planes de ordenamiento productivo para las cadenas de arroz, la ganadería bovina láctea, ganadería bovina cárnica, la cadena de maíz, la cadena de la papa y se deja también avanzada la formulación de los planes de ordenamiento para la panela en Colombia. Este es un plan muy importante, por primera vez en la historia se está estableciendo realmente la aptitud de los suelos en Colombia para diferentes cultivos, especialmente para un producto como es el arroz que se siembra hoy día en una gran extensión en arroz secano. Como mínimo debía pensarse en 20 años, esto no se puede pensar de una forma tan mediática, sino tiene que ser a mediano y largo plazo. Yo creo que esto es el principio de un ordenamiento real de la producción en Colombia, porque hasta ahora no existía un sistema que le indique al productor primero qué producto sembrar, qué cultivo sembrar, en qué zonas y en qué épocas. Estas hojas de ruta implicaron procesos de discusión, de consenso, de legitimidad, en los que participaron todos los miembros de la cadena productiva desde el seno de los consejos nacionales, que no solo acogieron y aprobaron sus contenidos, sino que lo adoptaron como la hoja de ruta para los próximos 20 años. El plan de ordenamiento que está en construcción nos da luces y orientación de que sí es posible una sustitución competitiva de importaciones, porque tenemos áreas que todavía no han sido sembradas en maíz y soya, pero que no requieren mayor adaptación. Que sí es posible lograr rendimientos competitivos, estar por encima de 7 toneladas por hectárea de acuerdo a la oferta ambiental de diferentes zonas en el país. Y el tercer aspecto que nos muestra es que hay sistemas de cultivo, de rotación, de intercalamiento, de asociatividad, que permiten el que aprovechemos el área con diferentes alternativas en sistemas y conocimientos que ya se tiene práctica y experiencia en el país.